ese desconocimiento, esa apatía, falta de interés, eso de no saber de qué estamos hablando, lo que hace que mucha gente sea presa fácil de esas campañas de las que precisamente estamos hablando hoy. Definitivamente Germán, sin embargo yo quería hacer como una acotación a lo que decía ahorita el profesor, y es que yo no creo que las redes sociales hoy hagan más voluminoso, sino más veloz el tema de algún rumor o alguna noticia malintencionada. Desde Quinto Tulio Cicerón, cuando él escribe a su hermano un documento que data de más de 750 años, le insinúa la campaña sucia, le insinúa la campaña de contraste, e incluso en épocas en las que no existían las redes sociales había más permanencia, hoy creo antes que hay más fugacidad de la información, hay una sociedad, digamos, donde la información circula a mayor velocidad. Un usuario promedio hoy recibe aproximadamente 3.700 estímulos diarios, según informe WISOCIAL 2021. Una persona en promedio recibe 3.500 estímulos en un día. Es un volumen enorme, que ahorita alguno de los compañeros señalaba que no tenemos la posibilidad de procesar ni un mínimo porcentaje de eso, ni un 1%. Entonces yo creo que, volviendo a tu pregunta, sí, eso genera que mucha gente trague entero este tema. El Centro Nacional de Consultoría hizo el año pasado una encuesta a propósito del tema de las noticias falsas, que es otro tema bien apasionante ahí, Germán. Y decía que un 60% de los colombianos afirmaban en esta encuesta voluntad propia que habían caído en noticias falsas. Yo creo que pocos nos podemos librar de haber caído en noticias falsas. Han caído presidentes. Todos hemos caído. Que la foto, que el montaje y retuiteamos. Dice este estudio, ese es de HotSuite 2020, que en Twitter es el sitio donde impulsivamente tenemos mala tendencia a replicar cosas sin comprobar. Casi que un 70% de las noticias falsas se replican automáticamente. Entonces, digamos que son cifras que hablan mucho de ese desinterés o el interés también de llamar la atención con algo que es sensacionalista o amarillista o algo, como lo decía Nuria ahorita, que llama mucho la atención por ser escandaloso. Porque de suyo hablar de un diputado o un concejal es muy aburridor. O hablar de cosas serias en ciencia política es profundamente aburridor. Eso también hay que reconocerlo.